Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el vez, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Él canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer y te movías muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Dica ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, de un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea y en mi cama Nena, creo que te llamas Tanto esta mañana que nos apague la llama En el MJ escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera ma' mi ma' Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios montate Que lo que mi bebé no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca La religión, julepe Y el yank es el remix La religión, julepe Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola ¿Cómo baila? Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún bajo como yo actúa ¿Quién te va, mija? ¿Es por la WP, viejo? Así nomás con papel y con puro eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro un pegadito de su mano Mi compañía se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Allá le gusta y a mí me gusta Música 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 Igualito a mi papá Y hasta a mi papá Y hasta en los mismos gustos Hoy resbaldo he tenido Se topan con la gente Que siempre me ha de cuidar No vuelvo a mencionar Igualito a mi papá A huevo viejo Pura fuerza rígida De la pluma Mi compa peso pluma Pura doble Pura doble Pura fuerza rígida Chau chau Se me la capital De pulis a lugar de mar Vente en un vacuento Y se la soborba en blanca Y al gobierno borló De chamarrita paz Y los de desomprada Porque el que puede puede Vivo lo que quiero Como van a hablar En los santos de lujo Me ven tirando el rumbo Las barbizas Alucinan Cuando me dirán las mal La cara no va conmigo No se me está ni un niño Se topan con la gente Que siempre me ha de cuidar Igualito a mi papá Lo vuelvo a mencionar No se me está ni un niño No se me está ni un niño No se me está ni un niño Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna previta es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Si disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar ¡Ea! Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás, vieja Vino con las valenciaga Corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y yo ando sin ver el E.B.B. Siento que ando volando ya, carna Y aquí nunca nos vamos a quejar ¿Para qué vamos a voltear pa' atrás? ¿Qué pedo yo le voy a curar? Bien forrados los paquetes van Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Música 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 Cuando por las noches recordaba todo El olor de aquel perfume sobre todo Las sabanas blancas donde te escondías dentro Música Eres intocable como joya de oro Esas piernas largas comerme yo solo Y en tus ojos grandes me perdí en un laberinto Música Y pensar Que tú ya no vas a estar Pasarás Pasarás Solita me dejarás Intentar Solo un beso y tú te vas De mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Música Mirarte a la cara y saber que Esta no se muestra última vez Solo un beso y te pedimos Dime de qué vale irnos Si queremos Volver Voy a hablarlo con el viento Voy a preguntar por qué Todos nuestros sentimientos Se quedaron en ayer Todo lo que yo te di Y todo lo que me diste Fue pa' nada Fue pa' nada Fue pa' nada Fue pa' nada Que tú ya no vas a estar Pasarás Solo tú Me dejaras Intentar Solo un beso y tu palabra en mi vida Como tú no hay nadie más 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 De todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Al trago la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calados con pagabito, me arriba la bandera vieja Con la doble P Ya, ya Así nomás compa nota Así nomás Pagabito Un líder pa' rolar, los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con unos tenis nai, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta Y los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Ténganme paciencia, hombre Me muero por ver Tus ojos al volver, tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer, hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Y aunque ya lo sé Sé que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo, bebé Te llevé a tener También me escogió de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Me recordaba todo El dolor de aquel perfume Sobre todo Las sabanas blancas Donde te escondías dentro Eres intocable Como joya de oro Esas piernas largas Comerme yo solo Y tus ojos grandes Me perdí en un laberinto Y pensar Y pensar Que tú ya no vas a estar Pasará Solito me dejará Intentar Solo un beso Solo un beso Y tú te vas De mi vida Como tú No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Si te sientes sola No me llames porfa Me pongo sensible Imagino tu sombra Clase azul es el tequila Interior la ropa Lico la champaña El polvo es color rosa Me contacto un ángel Eres tú mi hermosa La que me alegra los días Y así sigo tomando Y pensar Que tú ya no vas a estar Pasará Solito me dejarás Intentar Solo un beso Y tú te vas De mi vida Como tú No hay nadie más No hay nadie más Que tú ya no vas a estar ¡Suscríbete! 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 Así nomás, el perro se fue Música No pagan de llegar, billetes vienen y billetes van Pisando los Jordán, yo ando listo, ustedes digan que plan Patrón del mal, el mu, quieren mi hielo y también el champú De Medallo a Moscú, será buen cuatro y lo sube a YouTube Las morras, me besan pues las vuelvo locas a todas Se besan ellas bailan y se alborotan No ocupan flores, solo un polvo que rosa Y sigo bendecido con los niños en el camino Puro WP a la verga wey Desde Medallo si sabe Desde el barrio Antioquia Con el bendito Puro WP Baguettes en mi pulsera, en mi cadena y mis anillos No lo seré desde niño, tuve que luchar Por eso chimba detrás mío, porque saben lo que cargo Que traigo billete largo y mucho para gastar Morras encima de mí, de mi ganga y de todo lo que traigo en mi cuello Por eso yo las detono en mi cuarto y en ese culito bolsa Las morras, me besan pues las vuelvo locas a todas Se besan ellas bailan y se alborotan No ocupan flores, solo un polvo que rosa Y sigo bendecido con los niños en el camino Ando enfocado y la feria está llegando Los envidiosos por mí que sigan hablando No ha sido fácil si supieran de dónde empecé Se escucha un dicho que se sufre para merecer Yo seguiré trabajando, los billetes duplicando Nada ha sido regalado, mi trabajo me ha costado Sigo siendo el mismo pero con más mente Y en lo que me muevo tengo los conectes Hoy todo es diferente, al morrío que miraba Ahora carga su plebada, se mueve en pura blindada y no es prepotente Al contrario se distingue por tratar bien a la gente Aunque de carácter fuerte Ya andamos de oro A diamantado traigo el cuello bien pesado Doble pistola y también un escar largo Cuerno noringo, un P90 doble cargador Son unas cuantas armas que tengo en mi colección Aquí sigo dobleteando, lo botinando, pisando Un rol es lleno de diamonds, me gusta andar combinado Sigo siendo el mismo pero con billetes Y en lo que me muevo tengo los conectes Hoy todo es diferente, al morrío que miraba Ahora carga su plebada, se mueve en pura blindada y no es prepotente Al contrario se distingue por tratar bien a la gente Aunque es de carácter fuerte Al contrario se distingue por tratar bien a la gente Me hizo dudar, no hay más que no hacer nada Y seguir mi camino, sin llenar tu vacío Porque un ratito no me basta ya Y si mañana tú quieres volar Para perrenos vamos y despertar temprano Con tetos a enpernados y fumarnos un gallo Te llevaré hasta donde tú quieras Te compraré todita las estrellas Son las del techo de esa camioneta Sobera cielo en el privado, nena Y si tú no quieres, pues no hay ningún problema Huele todo lancer Muziek Por qué sigh Mi amor Solo momentos me dio, pues ella me enlizó Y si mañana te quieres marchar, desenreda el hechizo, hazlo, acaba conmigo Es el peor castigo y tú eres la testigo, que nomás tú, que nomás tú lo puedes terminar Que nomás tú, que nomás tú lo puedes terminar Que se llame el pecho, porque un ratito no me vas a caer Que nomás tú, que nomás tú, que nomás tú lo puedes terminar Y aquí andamos, caminando Juntos por el parque, agarrados de la mano, hoy tus ojos me miraron Pide el mundo entero, yo hasta la luna te traigo, tu belleza me cautiva Eres un hechizo, todo de ti me hipnotiza Lo que me das, amor y lealtad Soy triste cuando te vas, seré tu galán y no hay nadie más Ven conmigo y ya verás Eres una reina, una linda princesa Me gusta tu aroma, tu cabello y tus piernas Nomás compa Lalo, a los enamorados viejones Ja, y que compa Toño Bien tatuado, enamorado Tú sabes perfecto que en el pecho yo te cargo Mujer fina, que ilumina Me limpiaste mi camino y hoy no tengo prisa Lo que me das, amor y lealtad Soy triste cuando te vas, seré tu galán y no hay nadie más Ven conmigo y ya verás Eres una reina, una linda princesa Me gusta tu aroma, tu cabello y tus piernas Mujer fina, que te vas, seré tu galán y no hay nadie más Mujer fina, que te vas, seré tu galán y no hay nadie más Mujer fina, que te vas, seré tu galán y no hay nadie más Todo bien Mujer fina, que se mueve, que reportan cerca Que chambiar, cuando me va Soy de la gente del Chapo Guzmán No me muevan que me puedo enojar Mujer fina, entonces soy el Gavilar Y puros corridones bélicos, parientes Qué raro Jugar doble P, primo Arriba Culiacán Mujer fina, que te vas, seré tu galán y no hay nadie más Ay, me ven, circulo la capi en una dura celda Ay, con que traigo tatuada, la y la y la jefe En mi uniforme, dos generales y un pase pa' activarme Artesanales y unos escares pa' pelearle Los del casco me sacan la vuelta Con pa' tonerta no más que tienta F1 se jala la greña Vienen vestidos de marinela Y pa' chambear, con Don Iván Soy de la gente del Chapo Guzmán No me muevan que me puedo enojar Sigue bien firme, saque el Gavilar Mujer fina, que te vas, seré tu galán y no hay nadie más Mujer fina, que te vas, seré tu galán y no hay nadie más Mujer fina, que te vas, seré tu galán y no hay nadie más Aquí nadie se da por vencido De alguna forma llega a lo que pido Pasamontañas, siempre porten mi cara Porque están duras las balas de los fierros que disparan Y con la gorra siempre de los yankees jala Por andar en la pagancia, pues ya sabes, no soy de agua Partí el pastel de rebanadas al mes Pa' que zafan de una vez en la bolsa rosa pastel Departiendo el quesapas, en coliche y besan cien Y pa' luma me voy también, en privados con barbies bien Las doble ro, dado el equipo al millón La plebada anda siempre bien, Fendi con las nenas bien Dior Unas abritas pa'l hambre y una tostada pa'l jale Es la coraza que late, la doble pena, el tatuaje, cocaína para inhalarle Y un toque pa' relajarme, la guardia ya se la sabe Patrullo en dos, tres ciudades Negras mis actividades Reporto y no hay novedades Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido Siempre me llega a tiempo lo que pido Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido De alguna forma llega a lo que pido Por más que quieran parar esto, no se acaba Llega el producto y se les cae la baba Pero tenemos devotos Y se van barco en avión o carro Y si me toca hacer la mula los huevos me amarro Y si la coronamos pues lo festejamos caro Volamos 25 putas directo pa' cabo Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido Siempre me llega a tiempo lo que pido Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido De alguna forma llega a lo que pido Alemaníaco La doble P I'm the king, the passenger This ain't the challenger You got me a fucking chava jet Pa' get this coming from Coligie Inolvidable Ha 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 Siempre pendiente Que el gobierno es muy inteligente Y yo voy al frente Y atrás de mí se ve un manchón de gente J-T-A-G-L Traigo en las cachas orgullosamente Mandan los jefes Yo cuido el área y aquí nadie se mete En un agujo me salgo a pasear Diez camionetas se miran atrás Cuido la plaza del señor Guzmán Y al pelle traigo de anillos de seguridad Y puros corridos belicones Y échale peso pluma ¡Quiero! Algo bello, compa Luis R Haciendo verde Con la bandera del IVA ni viene Vargas Cheyenne Sigue las órdenes del 09 Soy descendiente Y con la tía me vine a los trece Jorge C-Plan Está tranquilo, dice el 27 En un agujo me salgo a pasear Diez camionetas se miran atrás Cuido la plaza del señor Guzmán Y al pelle traigo de anillos de seguridad ¡Chau! Jura WP ¿Ah? Jura WP Jura WP Jura WP Jura WP Jura WP Jura WP Me la paso sembrando allá en el rancho Con los compas forjándose un buen gallo para arrolarlo Se jala el compa, yes, y se pega un bongazo Siempre en la boli en los cocinos nos rajamos pa' los vergazos Pero no es bien, que aquí en la bola solo y con mis amigos Siempre la pasó muy bien Y mi cuatro siesta sea de día o de noche la pasó con merrille Y en la bola se distingue puro producto de ley Y arriba me la pasó en cien Ay, que compa Lalo Me la paso sembrando Pura, puro, viejo Puro cartel de Los Ángeles Ay, le va viejón Bien, dijeron que no iba a armarla Pero que es diferente les contara pa' que quemarla La duda dejaré para los amigos y todos mis enemigos Un consejo les diré Nunca se metan en un terreno ajeno porque también hay con queso Y en la pechera bien puesta, rifa C, J, N, G Arriba andan todos al cien Y ya, 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 ya Pa' polo Pa' tarnillo A las perrillas por donde ando Como los cortos también largos Todo el equipo en el mano Listo para topar Que otro va a ocupar Junto con todo el squad Te voy a luchar todo lo que te ha dispuesto Te pones pilas o arremangamos parejo Aquí el equipo somos puro minero Los indios bien bravos Ganando otro juego y sin miedo Como la escobedo Entramos todos los cincuenta Y en el jeep traemos puro fuego También boxeo como el canelo Nos pegamos un tiro Le sacas con pita al juego Soy, soy un guarrior Del barrio mexicano Hoy voy a un lato De asesinos armados Que empiece el juego y andamos en la sentosa Una squad al tiro, pura gente peligrosa Aquí cero miedo pues me respalda la flota Cuento con los indies, los mineros, fixa y jota Si los topamos la neta que no la cuentan Con puro headshot tumbamos a tu flota entera A todos los campers que miramos en la guerra Los hacemos garras con rifles y metralletas Representando a mi equipo Siempre con killstrikes somos puro pro Soy, soy un guarrior del barrio mexicano Hoy voy a un lato De asesinos armados El mundial del B-Five Toma 100 y agarre el control La de llana trae el mando estamos listos pa' la acción Los mineros son de arranque y no abortan la misión Mi equipo es un arsenal estamos listos pa' cojón Nuestra zona es peligrosa Raticamos por la sentosa Todo mi combo tiene apariencia platosa La gente habla porque está celosa Disparo a la cabeza y se acabó la cosa Que tiran, que tiran y nunca me dan Si llegan mi equipo rápido se van No van a saber ni por dónde te dan Te vas de mis pa' te va a aniquilar Puro sanguínero sin miedo a matar Todo lo que pasa tiene que acabar Si fallan los tíos no voy a dudar Chamujo de noche te va a visitar Ey, peso pluma Polo González Yo, el tornillo Puro Free Fire No van a saber ni por dónde te dan Por la sombra te vi venir Como un ángel llegó por mí Desde el cielo Ángel bello Y tu boquita roja y mil Caricias darte y sin desliz Son tus besos Los que han hielo Te verás que te extraño aquí Y ahora estoy mejor sin ti Parrandero Mujeriego Me convertí Me convertí En estar pa' ti Te sorprendí Te sorprendí Como tú a mí Ya no fue Ya no fue Que antes Te gustaba No fue No fue Para mí Y sé que podrás Borrarme Borrarme de tu vida Pero jamás Podrías borrar Los momentos Te chiquito Juega doble fe Son dos opciones Que te di Felia y amor Pa' ser feliz Me entretengo Ángel bello Y tu boquita roja y mil Caricias darte y sin desliz Son tus besos Son tus besos Los que anhelo Convertí Por estar pa' ti Te sorprendí Te sorprendí Como tú a mí Ya no fue Que antes Te gustaba Te gustaba Fue por mí Te gustaba Te gustaba Te gustaba Te gustaba Ganometer Te gustaba ¡Gracias por ver! 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 Es humano, mi compa ni se la creyó, que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mi me gusta Música Música